Hola, en esta oportunidad hablaremos un poco de relaciones de masa en las reacciones químicas. La estequiometría es el estudio cuantitativo de los productos y los reactivos de una reacción química o involucrados en una reacción química. Y el método de mol es el que implica que estos coeficientes estequiométricos que yo empleo para balancear mi ecuación química se relacionan a la cantidad de moles de cada uno de los reactivos que participan en esta reacción y la cantidad de moles de cada uno de los productos que puedo obtener a partir de la misma. Es decir, si consideramos la reacción del ejemplo en el cual el nitrógeno reacciona con el hidrógeno para dar lugar a la formación de amoníaco, puedo hacer referencia a que una molécula de nitrógeno reacciona con tres moléculas de hidrógeno para dar lugar a la formación de dos moléculas de amoníaco pero también puedo decir que un mol de nitrógeno reacciona con tres moles de hidrógeno para dar lugar a la formación de dos moles de amoníaco. El equivalente a moles de la cantidad de moléculas de cada uno de nuestros compuestos entonces puedo decir que 6,022 por 10 a la 23 moléculas de nitrógeno reaccionan con 6,022 por 10 a la 23 por tres moléculas de hidrógeno para dar lugar a la formación de dos por 6,022 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. Este tipo de relaciones me permite a mí resolver problemas asociados a reacciones químicas por ejemplo, lo primero que tendría que llevar a cabo es un procedimiento mediante el cual conociendo la masa de los reactivos puedo dar lugar a su equivalente en número de moles que es calcular a partir de cuántos moles de reactivo participan en mi reacción la cantidad de moles de producto que puedo obtener y conociendo el peso molar o molecular de estos productos determinar la cantidad de masa de producto que obtengo a partir de mi reacción química. Resolvamos un ejemplo Por ejemplo, considerando la reacción de formación de amoníaco de la cual venimos hablando pretendo calcular la masa en gramos de amoníaco formada a partir de 1,34 moles de nitrógeno Para esto lo primero que tengo que considerar es que yo tengo el dato de el nitrógeno que es uno de mis reactivos expresado en número de moles y lo que yo conozco es que cada mol de nitrógeno a partir de la reacción de la relación estequiométrica me permite obtener 2 moles de amoníaco correspondientes a 34 gramos de amoníaco. Un mol de nitrógeno me permite obtener 34 gramos de amoníaco por lo tanto 1,34 moles de nitrógeno que es lo que tengo en mi reactor me permitirá obtener 45,56 gramos de amoníaco como resultante. El segundo inciso de nuestro ejercicio me pide que determine la masa en gramos de nitrógeno que necesito para obtener un kilogramo de amoníaco por lo tanto partiendo de la relación de masa dada por los coeficientes estequiométricos de mi ecuación química balanceada yo puedo saber que 34 gramos de amoníaco se producen a partir de 28 gramos de nitrógeno es decir 1000 gramos de amoníaco que son lo equivalente a un kilogramo de amoníaco se obtendrán a partir de 823,52 gramos de nitrógeno el ejercicio me consulta a su vez por el número de moléculas de hidrógeno que son necesarias para reaccionar con 6 gramos de nitrógeno para eso yo conozco que 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 1,8 por 10 la 24 moléculas de hidrógeno a partir de la relación estequiométrica es decir 6 gramos de nitrógeno reaccionarán con un equivalente a 3,87 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno el ejercicio me consulta sobre el volumen de hidrógeno medido en condiciones normales de presión y temperatura que son necesarios para obtener 100 gramos de amoníaco y aquí es importante recordar que el volumen que ocupa un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura es decir a 0 grados y una atmósfera de presión es equivalente a 22,4 litros por lo tanto empleando las relaciones de masa en nuestra ecuación balanceada lo que nosotros podemos saber es que 34 gramos de amoníaco se obtienen a partir de 67,2 litros de hidrógeno es decir 100 gramos de amoníaco se obtendrán a partir de 197,6 litros de hidrógeno medido en condiciones normales de presión y temperatura por último el ejercicio me pide que determine el número de moles de hidrógeno y de nitrógeno que deben reaccionar para permitirme obtener 112 litros de amoníaco en condiciones normales de presión y temperatura lo que sé a partir de las relaciones estequiométricas es que 44,8 litros de amoníaco se obtienen a partir de 3 moles de hidrógeno es decir mis 112 litros de amoníaco deseados los obtendré a partir de 7,5 moles de hidrógeno por otro lado 44,8 litros de amoníaco se obtienen a partir de 1 mol de nitrógeno es decir los 112 litros de amoníaco que desea obtener se requerirán 2,5 moles de nitrógeno tienen muchos ejercicios similares a este en el apunte de la asignatura con los cuales pueden seguir practicando estos conceptos Música